Te invitamos a conocer el combo commander de TT eSport. Este incluye un teclado gamer retroiluminado con un diseño único y bordes en metal. Además de un mouse retroiluminado y con dos botones laterales perfecto para videojuegos. Para más información visita el link que se encuentra en la descripción de este video. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del partido del día invocadores. Porque como ustedes saben la LCK, la Liga de Corea, está en momentos definitorios. Partidos claves desde ahora en adelante y SKT tiene su primer escollo para poder hacer la hazaña y el milagro. Pero la gente de MVP, uno de los colistas de la LCK, quiere ponerle el paralé al equipo de las alitas. Y buscar frenar su posible paso a la clasificación para los playoffs. Ayer ya analizamos las posibilidades. Obviamente hoy día al final del video también hablaremos de cómo van las cosas hasta el momento. De qué partidos claves se nos vienen. Pero ya sin más preámbulos pasemos a ver qué pasó entre SKT y MVP. Y así comenzamos invocadores con fase de selección de campeones. Volvíamos a ver un belcos por parte de la gente de MVP. Mientras tanto que por la gente de SKT no había picks sorpresa. Solamente es decir que atención que la acción comenzaba de inmediato. Porque Blanc era el que partía la tanda. Pero perfecto la definitiva. Más una flecha penetrante por parte de Ban. Que ya comienza a llevarse el primer asesinato. 10 minutos de partida. La gente de SKT aseguraba una torre. Pero venía la contrarrespuesta por parte de la gente de MVP. Intentaban realizar algo. ZAL. Oye ese rayo desintegrador de hueones que se consigue llevar a uno. Pero no mentira ninguno. Porque ZAL. La fronte imparable. Ese trolete que no perdona a nadie. Y sigue los asesinatos. Perfecto. Shurima. Shuffle por parte de Faker. Se juntan todos. Comienzan a caer los del equipo rojo. Sigue avanzando. Blanc con flechas penetrantes. Y esto termina siendo dos kills para la gente de SKT. Una sola para la gente de MVP. Atención que llegaba con todo el junglero de MVP. No conectaba su definitiva. Lo que sí conectaba la definitiva por parte de EFOR. Que se asegura la titular. Iba a ser Blanc. Y con otra flecha penetrante. Termina asegurando otro asesinato. Venía el heraldo de la grieta. Ahora la lucha es por el dragón de los infiernos. Buena definitiva por parte del Velco. Se consigue llevar a uno. Sigue la acción. Sigue el castigo. Buena definitiva por parte de Max. Y ahora la gente de SKT es la que tiene que correr. Porque quedaron con uno menos. Minuto 23. En busca del varón. Está la cosa bien de la redención. Uy. Pudo haber sido el robo. Finalmente. Nada de nada. Ese KT que con esto consigue llevarse torres objetivos. Se lanza con todo. Adivinen quién Blanc. Perfecta iniciación. Saca a la Jana. A cobrar por parte del equipo de SKT. Rayos integrador de hueones. Que casi casi consigue llevarse la vida de EFOR. Buena definitiva por parte del Vesco. Rayos integrador de hueones. Que no conecta. Y se salva EFOR con lo justo. Y ahora viene la ofensiva por parte del equipo rojo y blanco. Se consiguen llevar el primero. Atención con Faker por el costado. Que se consigue llevar también aquí. Y se puede venir un Churima Chaffle. No, no, no. Finalmente lo está midiendo. No. Pero así cae el nexo. Y finalmente con un marcador de 6 a 2. La gente de SKT abre la base. Y se consigue llevar esta primera victoria. EFOR como titular. Blanc haciendo muchísima, muchísima iniciación. Blanc aportando el daño. Y Faker, sin un partido brillante, conseguía asegurar el primer punto. Y la gente de SKT necesita entonces meter esta segunda partida. Para poder asegurar ese 2-0 que los va a tener con esperanzas. Todavía está la última fecha. Y atención que aquí agarran con todo a quién. A Blanc. Sí, a Blanc. La Katelyn que se muere. El asesinato se lo lleva a Ian. Y simplemente la gente de SKT parte muy mal esta partida. Minuto 3. Y ojito porque se lanza con todo. Max. ¡Uy! Buena conexión de daño. EFOR. Que va a sufrir esa karma. Que no se puede escapar. Y termina cayendo a manos del equipo de MVP. Y atención que otra vez viene el cantro al agua. Porque se lanzan con todo. Max. La Morgana que busca iniciación. Conecta. La traen para acá. Y EFOR. No va a ser Banc finalmente. ¿Quién va a terminar cayendo? Heraldo de la Grita. También en el carril inferior. Nada que hacer para el equipo de SKT. Que en tan solo 13 minutos estaba 3-0 en su marcador. Pero atención con Thal. Intenta el togo. Y Derbeo viene la definitiva por parte de Faker. No conectan nadie. Pero Thal está pegando muchísimo. Thal es impresionante. Llega a Blanc también para ayudar. EIT. Es A-D-D. Que va a terminar cayendo. Déjenme en los comentarios cómo lo pronuncian ustedes. Porque de repente les digo adiós. Y otros me dicen. Entonces díganme ustedes cómo quieren que lo pronuncie. 3-0 el marcador. La gente de SKT encontraba el primer asesinato. Y atención con Thal que se va con todo contra EF. Y va a querer buscar la vida de este. Lo puede solear. Pero sí. Ese Vladimir que no perdona Thal en la toble. En que comienza a ser un pequeño carrito con un marcador de 2-0. Y en la esperanza del equipo de SKT. Otra buena iniciación por parte de Blanc. Agarran a Max. Lo van a terminar exterminando. Pilot que intenta pegar desde atrás. Pero no con suficiente fuerza para poder cobrar asesinatos. Y atención que la acción nuevamente es con Thal. Venía la rotación. Uy aquí A-D está muy solito. Lo van a pillar. Lo va a tener el asesinato. ¿Quién? Lo va a tener Faker. Me imagino. Blanc intenta ganar tiempo. Faker quiere enrutarlo. Ahí está el asesinato. Se cura todavía con lo justo este top laner. Y todavía no puede morir. Se alarga. Y ahí viene Faker finalmente. Puño al cielo. Golpe a tierra. Y termina cayendo este Gunplan a manos del Galio. Minuto 19. Blanc nuevamente con una buena iniciación. Engancha 2. Y atención que esto puede ser crítico para la gente de MVP. Porque el daño que está realizando Thal no tiene nombre. Consigue hacer mucho daño. Y se consigue morir. O sea, lo terminan asesinando. Pero hizo muchísimo daño. Blanc también ahí jugando muy bien. Otra iniciación buena por parte del SAC. Ojalá que no se lo banee nunca. Porque con SAC Blanc está imparable realmente. Este es el campeón de esta temporada para él. Aquí la gente de SKT intentaba arruchar a algo. Viene la definitiva. Combina. Alcanzan a combinar con lo justo. Y cae este es real. Blanc con Faker. Que también ahora busca Navi Hoin. Que está por ahí mal parado. Se va a terminar muriendo. ¿Quién va al asesinato? Es el Galio. Pero Blanc que no quiere parar de seguir las iniciaciones. Obliga a la gente de MVP a retroceder. El core que es el siguiente objetivo. Y Thal que mientras tanto se encarga de... Uy, ahí se va a morir. Se va a morir. Sí, se termina muriendo la Morgana. Ya son muchas kills. Son marcador de 11 a 4. Y me parece invocadores que el varón va a ir para la gente de SKT. Ya está en 1500 de vida. No va a haber respuesta. Termina cayendo. Y es varón para la gente de SKT. Se lanza con todo. Ahora excelente iniciación por parte de Faker. Leil besito por parte de Blanc. Oh, no. Es que está perfecto. Todo sincronizado. Y Thal por el costado que hace pagar a Ad. Lo tiene totalmente soñado. Viene Yeluga por la Morgana. Thal que tiene que intentar escaparse. Lo consigue. Y ahora comienza a caer la base. Termina cayendo el Skarner. Sigue el daño por parte de la gente de SKT. Blanc con una asesinata. Asesinato doble. No perdonan. Vuela por el cielo este galio. Pero la gente de SKT consigue llevarse el asesinato. Sin problemas. Podemos ver ahí como Blanc se empina una cristal. No, mentira. Se está tomando agüita. Pero muy bien jugado por la gente de SKT. Exactamente lo que necesitaban. Un 2-0 para poder seguir soñando con la clasificación. Y ahora invocadores pasemos a hablar sobre todas las opciones de clasificación que quedan en las últimas fechas. Bien invocadores. Repasemos primero la tabla. Kingston ya asegurado con su primer lugar. Luego Africa también asegurado con su tercer lugar. Con su segundo lugar. Y también la gente de Katie Rolster que mantiene esa tercera posición hasta el momento. Serían los tres que ya tienen asegurados sus cupos. Luego tenemos a KSB con un 9-8. Que lo mantiene. Rucksteiger también con un 9-8. Que lo mantiene. Y SKT que acorta las distancias con un 8-9. Mañana de darse los resultados predecibles. KSB que le enfrentará a la gente de Kingston. Quedará con un 9-9. La gente de Rucksteiger que le enfrentará a Gineir. Quedará con un 10-8. Y si este marcador se da. Rucksteiger pasaría a la cuarta posición. Quinto quedaría KSB con un 9-9. Y luego. Y luego la opción es la siguiente. Si SKT le gana Kung Du Monster por un 2-0. Va a quedar en quinta posición con un 9-9. Ya que va a quedar con un más uno. Y la gente de KSB puede quedar con un cero. O con un menos uno. Esa es la única fórmula para mí que SKT tiene de poder clasificar. Ya que Rucksteiger no creo que pierda contra Gineir. Me parece mucho más viable que KSB le gane a KSB. Y SKT escale en esa posición. Si se da esto. Veríamos en el primer partido de los playoffs. Un enfrentamiento entre Rucksteiger y SKT. Así que este es mi pronóstico. Esto es lo que creo que va a pasar. Si es que no me diga algo muy extraño. Es muy difícil que KSB pueda derrotar a Kingston. No debería. Kingston ha estado prácticamente invicto esta temporada. Y bueno. Y si ese partido no se da mañana. Luego queda todavía la esperanza. De que Gineir le dé una mano a SKT y venza Rucksteiger. Pero eso para mí ya es más improbable. Esos dos partidos de los cuales les hablo. Los veremos mañana. Así que ustedes díganme en los comentarios. Si quieren solamente el más importante. O quieren una review. Un castellito. Un resumen. Una partida del día. De ambos enfrentamientos. Si escuchan un perro afuera. Perdónenme. Pero es que cambié el micrófono. Y hay un perro ladrando. El perro del barrio. Todos tenemos el perro del barrio. Que se alimenta. Nadie sabe cómo se alimenta. Pero ahí está el güey. Sobrevive. Viejitos le dan comida. Ahí está el perro. No puedo hacer nada. No puedo ir a gritarle. Porque un perro en la calle. Esto se va a verme ridículo. Así que. Está ladrando. No puedo hacer mucho. Así que. Perdón. Si lo escuchan. De fondo. Así que eso. Luego. El día domingo. Se cerraría todo. SKT. Versus. La gente. De. Kung du Monster. Y luego. Katie Rolster. Versus. Afrika. En un partido. Que también podría ser interesante. Les cuento por qué. Porque. De ganar. Katie Rolster. Afrika. Lo empataría. En puntos. Y tendríamos que ver. Quién pasaría. En segundo lugar. Aunque. Lo empataría. En series. Pero. En puntos. Afrika. Le saca mucha ventaja. Así que. No importaría. Pero bueno. Pensé que podía importarla. Así que. Bien invocadores. Espero que este video les haya gustado. Si es así. Dejen su suculento y suki. Truki. Likes. Como siempre. Yo soy Lastpik. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.